Hemos estado en el viñedo, hemos visto cómo entra la uva en la bodega y estamos en esta sala barricas que es espectacular y que entiendo que es parte del secreto de esta casa. Cuéntanos un poco cuál es la filosofía del área. El secreto de esta casa digamos que es un poquito más amplio. Nosotros en el mundo del vino tenemos la suerte o el privilegio de que realmente vivimos el campo y vivimos las últimas tendencias de marketing, de cómo llegar con el producto hasta el consumidor. Entonces digamos que la nave de barricas forma parte de todo ese proceso, pero en ese proceso como si estuviéramos hablando de un restaurante, digamos que lo más importante es la materia prima. A partir de la materia prima necesitas unos medios materiales, llámese elaboración, selección, llámese nave de barricas, llámese botelleros, pero lo más importante es tener un equipo de auténtico primer nivel. Entonces cuando hay un equipo de primer nivel las cosas terminan por funcionar, aunque el dinero esté muy caro. Y si tuvieras que resumir cuál es el objetivo, la filosofía de vuestra casa, o sea el tipo de vinos que queréis elaborar. Bueno, nosotros cuando llegamos aquí hace diez años nos encontramos con que esta bodega tenía, bueno pues había pasado por unas ciertas vicisitudes financieras y económicas. Lógicamente, como se dice en castellano, no teníamos abuela, ni la bodega había sido fundada por un marqués, ni la bodega se había construido en el siglo XVIII, así que nuestra estrategia fue en el fondo muy sencilla, ¿no? Seamos capaces de hacer por arriba como paraguas un par de productos del más alto nivel, vamos a ver si incluso la prensa en esos productos es capaz de, no de ayudarnos, sino de simplemente de juzgarlos como creemos que es, y después tenemos que vivir del pan y la mantequilla, el pan y la mantequilla al final es nuestra crianza y nuestra reserva, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo podemos hacer de una bodega de un tamaño medio que seamos tan precisos, tan puntillosos, tan artesanos como los vinos más top del mundo? Pero luego la verdad que tenemos una cierta dimensión, entonces ¿cómo somos capaces de hacer llegar al consumidor que pueda consumir, que pueda tomar unos vinos como lán a un precio razonable, a un precio asequible, no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!